Caos Principalmente en este caso me clavé mucho como en la estructura de la historia en el crear una estructura dramática que se basara en ciertos lineamientos clásicos hasta cierto punto hasta ortoboxos Creo que es mucho más importante y mucho más interesante el lograr estar dentro de las reglas en cuanto a estructura de guion cinematográfico que el salirte de las reglas porque siento que salirte de las reglas es muy fácil, es el camino fácil el decir ah pues yo soy artista y no tengo que ser de reglas y demás es el camino más fácil que existe Hemos platicado mucho desde hace como 5 años sobre el nuevo Ugalde o sobre el nuevo kilómetro 31 y eso ha generado una comunicación extraordinaria al grado de que me siento coescriptor sin vanidad alguna de este personaje así es que él ha confiado en mí y yo me he puesto en sus manos después de haber hecho la 1 por supuesto nos encontramos felizmente él como director y como autor y me dice toma esta sinopsis yo la leo, la releo, le platico, le digo que pienso él me dice que piensa lograr entregar al espectador una historia que nunca lo suelte que lo amarre y que nunca lo suelte y lo tenga ahí y que vaya de principio a fondo a la mano de la trama la trama es lo más importante y la trama la trae pues el personaje principal es el que te lleva de la mano por el cámara por el cámara son armas de utilería son armas reales que funcionan con cartuchos de salva salva que queman solamente pura pólvora entonces mi función es entregar el arma a los actores a la gente que lo va a necesitar por mucho que sea protegida protegida la cima son riesgos estando atado a esa estructura guionística dejé de lado todo lo que era el universo visual de cuáles son las secuencias de sustos o cuáles son las secuencias de suspenso o cuáles son las... no todo eso lo dejé de lado y me amarré mucho más a lo que era la estructura cinematográfica del día uno, dos, tres silencio por favor ¿Dónde están esos momentos dramáticos de suspenso, de terror y demás de toda la película? y lo que descubrí es que no había ningún problema que estaba bastante balanceado que solito al momento de tu buscar en la historia dentro de la historia que estuviera todo perfectamente bien estructurado y balanceado en historia en guion todo lo demás cayó solito como fichas de dominó la cámara todavía no se mueve ¿no? hasta que el avance... hasta que el avance, la cámara avance la cámara avance no más que terminemos de armar la nave eso es muy Issy ¿Qué es el artoo marchina? oh sí Gracias.